Estamos solos contra tres malvagos y no hay tiempo y... 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 yo qué sé... Si me preguntas, sabes más de lo que piensas. Tú sabías que la carta del rey Joaquín era una trampa. Y sabías que era un error atacar ahora a los malvagos. Pero dejé que sucediera. Presentía que algo iba mal, pero me eché atrás. Pues ahora no es momento de echarse atrás. Pocas opciones hay y pinta mal, pero entre tú y yo y él, te he visto y sé que eres capaz, pero en el momento de actuar. No defendiste aquello que amas. No los paraste al ver que avanzaban. Cuando no sepas qué hay que hacer, haz esto y te irá muy bien. Di lo que piensas. Di y expresa. Di y no tengas miedo a cruzar la raya. Di, sé que puedes. Di y dirige. Di, solo así te librarás de esos pesados. Te lo volveré a preguntar. ¿Qué hacemos ahora? Vale, dejadme pensar. Primero rescataremos a Mateo. Necesitamos su magia para salvar a Elena. Me gusta cómo suena eso. Ahora sabes bien lo que hay que hacer. Tu opinión tienes que dar a conocer. Di, alto y claro. Di, sin enfados. Di, aunque veas que allí nadie está a tu lado. Di, y demuestra. Di, ahora o nunca. Di, y te escucharán con mucho más respeto ahora. Di, has de decir, decir. ¡Ah, sí!